En muchos sentidos, Miami es perfecto para vivir. Tiene buen clima, vecindarios hermosos. Pero esta es la parte de Miami que la mayoría de la gente no ve. Esta es la Miami real. ¡Ven a ese allá abajo! ¡Santo cielo! Esos sí que son los verdaderos nasivos de Miami. Hay serpientes por todos lados. Las casas están a apenas unos metros de ellas. Del otro lado, los niños van a la escuela y hay parques recreativos. Algunas personas se enfadan cuando las muerde una serpiente. Pero no es culpa de las serpientes. Ellas estaban desde mucho antes en el pantano. El año pasado tuvimos más de 100 llamados por pitones y calculamos que hay miles y miles de pitones aquí en los Everglades. Las serpientes se trasladan de los Everglades hasta los vecindarios periféricos. Y es entonces que llaman a mi equipo. Cree el escuadrón antiveneno en 1998. Todos somos fanáticos de las serpientes, pero pican. Es como jugar con electricidad. Tarde o temprano recibirás una descarga. Creo que es en esta esquina. Escuadrón 1, llegamos al lugar. Hoy recibimos una llamada por una serpiente muy larga que estaba al costado de una intersección. Varios motociclistas dijeron que medía unos 6 metros de largo. Toma la manguera. Escuadrón 1, llegamos al lugar. Hay un campo que se utiliza para cultivo. Así que es muy posible que la serpiente se haya visto obligada a escapar. Vamos a dar la vuelta. Ok. Puede estar en cualquier lugar. Se supone que es grande, así que debería ser fácil verla. Si la ves, es probable que te quiera atacar. Estaba nervioso porque era consciente de que la serpiente podía morderme. Pero estar nervioso es parte de estar alerta. Ten cuidado. Hay muchos pastos altos y mucha maleza donde este animal puede esconderse. La mayoría de estos pastos son tan altos como yo, así que encontrar una serpiente, aunque sea grande, es difícil. No está por aquí. Espero que no haya cruzado esa cerca y que haya pasado al otro campo. Aquí está, Ernie. Aguarda, un momento. ¿Dónde está? Aquí. Es bastante grande. Eso parece. ¿Cuán grande es? No lo sé. Lo que se ve es que es muy gruesa. No vemos serpientes tan grandes todos los días. Tengo la cola. Parece que la cabeza va hacia allí. Sí, puedo ver la cabeza desde aquí. Atrápala antes de que vaya hacia la cerca. Bueno, vamos, Chuck. Estoy jalando. Javi, atrápala. No esperaba una serpiente tan grande. Venga por aquí. Es muy grande. Una serpiente de este tamaño es bastante peligrosa. Que no se escape. Tiene un alcance de ataque de hasta un metro y medio. Puede ser peligrosa. Ten cuidado. Que no vaya a la carretera. Está haciendo ruido, está enfadada. Sí. No quieren que las atrapen. Luchan con todas sus fuerzas para liberarse. Es pesada. Hace tiempo que anda por aquí porque tiene las marcas que le salen al andar por las carreteras. Estas pitones se vuelven muy grandes porque cazan, comen y crecen. Una serpiente grande es puro músculo. Nadie se imagina lo fuertes que son estos animales. ¿Qué creen? Yo diría que tiene más de cuatro metros. Sí, puede ser. Tal vez sí. Y unos 35 kilos. Bueno, vamos a enjaularla. Primero la cola. Un momento. Eso. Cuidado con la cabeza. Tiene que estar adentro por completo. Uno, dos. Eso es. Qué buen ejercicio. A Chuck le decimos Big Country. Cuando está cerca de las serpientes es como un niño en una tienda de dulces. Big Country es el apodo que me pusieron en la escuela de bomberos. Big Country, Big Country, apresúrese. En un momento llegué a tener 120 serpientes que se convirtieron en una pasión. Aunque algunos pensaban que era una obsesión. Buen trabajo. Y no te mordió, como le pasa a él. Te gusta decir eso, ¿no? ¿Era una pitón? Sí. ¿La atrapamos? ¿Muy grande? Muy grande. Más de cuatro metros. ¿En serio? Sí. Excelente. Gracias, amigo. Encontrar una serpiente de este tamaño es un llamado de atención. Están en los Everglades y se mueven hacia los suburbios. En una situación en la que hay serpientes hambrientas y niños pequeños, puede suceder algo horrible. Ahora, las pitones birmanas se reproducen en los Everglades, en más de 600.000 hectáreas de pantano, que generan un hábitat perfecto para estas serpientes que invadieron Florida. A las pitones les encanta el soleado sur de Florida, al igual que a la gente. Estos animales son del sudeste de Asia. No son nativas de aquí. Invadieron el lugar cuando las trajeron para venderlas como mascotas. Y provocan daños en la población nativa. Ese es el problema. El tamaño de una adulta es de entre 3 y 4 metros y puede llegar a medir 6 metros. Pesan entre 40 y 70 kilos. A veces tienen muy mal carácter. Que te muerda una pitón es algo realmente desagradable. Hay bastante sangrado. Estamos hablando de cientos de dientes que se hunden en la carne un centímetro. Tienen los dientes curvos como la mayoría de las serpientes, pero la mayoría no los tiene de este tamaño. No son venenosas, pero una pitón de 6 metros es tan mortal como una serpiente de cascabel venenosa. Son constrictoras, por lo que atrapan a sus presas y las matan estrangulando. Comen casi cualquier cosa. Conejos, ratas, a veces pájaros. Mapaches, venados, gatos. Sí. En teoría pueden matar a una persona. Han matado algunas. Al mismo tiempo que la población de serpientes crecía, se volvía muy popular en la prensa. Una vez una niña fue asesinada por una gran pitón. En el centro de Florida, una pitón birmana albina que tenían como mascota se escapó de la jaula una noche. Surgió información de que la serpiente no tenía una jaula apropiada y algunos decían que tampoco estaba bien alimentada. Cuando afloran los instintos, comen lo que encuentran. Una niña de dos años estaba esa noche en la casa. Hay que respetar el tamaño de las serpientes, porque si no somos responsables, pueden ser mortales. Lo de esta niña nunca debió haber pasado. Pero una serpiente grande es tan peligrosa como un arma cargada. ¿Puede matar? Las pitones se convirtieron en parte integral de los Everglades y se están desplazando hacia Miami. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron al pantano en primer lugar? Hay muchas teorías sobre cómo llegaron hasta aquí. La mayoría de la gente cree que son mascotas liberadas, que las traen hasta los Everglades y las dejan ahí. Mi teoría es que el huracán Andrew provocó una tormenta de pitones en los Everglades. El 24 de agosto de 1992, uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado azotó el sur de Florida. Dejó a más de 250.000 habitantes sin hogar y provocó más de 25.000 millones de dólares en daños. Una de las zonas más devastadas fue el sur de Miami-Dade County. Estuve trabajando siete días en la zona afectada. El agua nos llegaba hasta las caderas. La única forma de acceso era en vehículos todoterreno. La gente incluso entraba en botes. Hasta vimos una palmera con una madera enorme incrustada en la parte superior. Había un barco en el jardín trasero de una casa y había peces a tres kilómetros del océano. Fue devastador.